Bueno, hola a todos pequeños manatíes, espero que se encuentren bien. Acá ven un poco lo que son las cotizaciones de las acciones de Disney. 717,29 con unas, digamos, a las 18.53, llegando a 122 dólares. Esto es luego de haber cerrado la bolsa. Y aparentemente, bueno, viene bastante, bastante bien. Una recuperación prácticamente bastante franca si vemos en general esta al alza. Yo me preguntaba por qué entre el lunes y el martes, entre el, digamos, el punto más bajo, creo que fue acá, 115, 61, acá. ¿Por qué comenzó con esta subida? No entendía mucho, pero aparentemente todo tiene una explicación. Y después de leer un poco alguna que otra noticia me di cuenta. Bob Chapek salió a hablar un poco, hablando de lo que va a ser la cartelera del servicio de streaming, Disney Plus. Fue una charla con inversores, con bombos y platillos. anunció de que la compañía actualmente tiene más de 100 millones de suscripciones pagas en la cartelera, en la cartera directa al consumidor, o sea, Disney Plus. En una llamada con los inversores, el ejecutivo dijo que Disney lanzaría el remake de acción en vivo de Mulan en Disney Plus o una tarifa adicional y presionaría más agresivamente en la transmisión con un nuevo servicio global de interés general. La noticia que llegó minutos después de que Disney revelara una pérdida de 4.700 millones de dólares durante el trimestre de primavera impresionó a los inversores que enviaron las acciones hasta un 5% durante las operaciones posteriores al horario comercial. Eso explica un poco por qué subió. O sea, perdimos 4.700, pero vamos a sacar Mulan en el servicio de streaming, con un costo adicional, obviamente, ¿no? Los inversores esperaban un duro tercer trimestre fiscal, que se vio obligada a detener gran parte de sus negocios en medio de la pandemia. Durante el periodo de abril a junio, sus lanzamientos de películas previamente planificadas continuaron esperando sus debuts. Y el negocio de parques, experiencias y productor de Disney experimentó el mayor impacto durante el periodo, recibiendo un golpe de 3.5 mil millones debido a los cierres. Walt Disney World reabrió sus puertas en julio, pero el impacto de esa medida no se conocerá hasta que se publiquen los resultados fiscales del cuarto trimestre. Hay que decir que, aparte, los parques, cuando funcionaban, ahora hace poco se hundió un barco de, digamos, de una de las, está el video por ahí, que se hizo viral. De, de, canción de, canción del sur, del juego, que ahora lo van a renombrar. Se empezó a hundir, salieron sin permiso, no sé qué problema hubo. Este, lo voy a traer en otro video, en realidad. Pero, antes de eso, con The Rise of the Resistance, cuando salió el juego, problemas varios, que te quedabas encerrado 45 minutos, que no funcionaba bien. Los juegos, o sea, un desastre. No sé quién está manejando el tema de los parques, ahora se habla de cambiar un poco lo que es Galaxy's Edge. Es un rumor esto, ¿no? Pero cambiarlo a lo que es la trilogía original. No sé en qué va a quedar eso. Pero bueno, dice que, sin embargo, no todos los negocios de Disney se paralizaron. Disney Plus continuó siendo un punto brillante para la compañía, creciendo a una audiencia de 57.5 millones de suscriptores durante el periodo, con 60.5 millones a principios de agosto, y ofreciendo un hogar para los recientes lanzamientos de alto perfil de Hamilton y Beyoncé Black East King. A pesar de los continuos desafíos de la pandemia, hemos seguido construyendo sobre el increíble éxito de Disney Plus. A medida que crecemos, nuestros negocios globales directos al consumidor, dijo Bob Chapek en un comunicado. El alcance global de nuestra cartera, completa de servicios directos al consumidor, ahora supera los asombrosos 100 millones de suscripciones pagas. Que bastante, considerando que Netflix tiene 150, 150 o 160, 10 millones más o menos no hace. Un hito significativo, habla un poco de lo que fue esta nueva versión de Acción en Vivo de Mulan. La compañía lo retiró por completo del calendario de lanzamiento de 2020, y aunque retrasó los estrenos previstos de varias próximas películas de Star Wars y Avatar, aunque Chapek está llamando al lanzamiento de Mulan del 4 de septiembre en Disney Plus, como único para la compañía, también dijo que esperan estudiar el lanzamiento y aprender cómo responderán los consumidores a la oferta. Los ingresos de estudio crecieron un 18% año tras año, a 2.5 mil millones durante el trimestre. Los ingresos operativos cayeron un 8%, 466 millones. Los ingresos en la división de redes de medios de compañía crecieron un 28%, unos 7.3 mil millones. Y los ingresos operativos aumentaron un 7%, son unos 2.4 mil millones. En particular, ESPN continuó luchando para encontrar nuevas formas de entretener a los espectadores sin deportes. Y el último trimestre, cuando los efectos de la pandemia se sintieron por primera vez, Disney dijo que la pausa inesperada de su negocio resultó en un golpe de 1.4 mil millones. Y Disney ha tratado de reducir los costos, recortando el salario ejecutivo y despojando al presidente ejecutivo, Bayer, de su salario. Eso habría que ver. La compañía también realizó licencias generalizadas que impactaron a los empleados de Walt Disney Studios y de Disney Parques y Resortes. Y en mayo, Disney dijo que renunciaría a su dividendo semestral, que ahorraría 1.6 mil millones en efectivo. ¿Qué dividendo? La idea es que Mulan esté en el servicio disponible por 30 dólares. O sea, querés ver Mulan en Disney Plus, paga 30 dólares. Yo me pregunto si esto le va a reditorar a alguien. La compañía también está preparando un servicio de transmisión de la marca Star que se lanzará en 2021 y presentará una programación propiedad de Disney que puede no encajar en la marca Disney Plus. Acá tienen un poco lo que es la pérdida que fue de 3.5 mil millones. Y esto en cuanto a lo que habló Bob Chapek. Ahora vamos a qué pasa con Mulan. ¿Qué pasa con Mulan? La idea de Mulan es mandarla directamente al servicio de streaming. Si vemos un poco cómo fue este encuentro con los inversores en donde se dijo que venían con una pérdida de 4.500 millones, no basta con el hecho de decir que tenemos 100 millones de suscriptores en el servicio de streaming porque el resto se está cayendo a pedazos. La idea es usar la carta que cree Disney que tiene que es Mulan. ¿Cuál es el problema? Hay una película de acción en vivo de la leyenda de Mulan en China que es, digamos, a lo que está apostando Disney. Disney está apostando a que Mulan en China va a andar fantásticamente bien. Y no necesariamente porque los chinos ya tienen su película de Mulan. Entonces ahora están tirando de lo que creen que les va a arredituar. Yo me pregunto cuánta gente que se metió en Disney Plus realmente está esperando ver Mulan. ¿Y cuánta gente va a pagar 30 dólares para ver Mulan? ¿Por qué traigo esto? Los servicios de streaming van a querer hacer esto. Que pagues 30 dólares para verlo desde tu casa. Creo que eso es lo peor que podemos agarrar. Para que te sea arredituable tendrías, básicamente, estaba pensando, pero a mí acá en Uruguay está en aproximadamente 5 por 4.20. Está a 7 dólares una entrada. O sea, para que te arredituen ver, pagar la película, tendrías que verlo con 5 o 6 amigos. Juntarte y, bueno, cobrarles a cada uno su... dividirlo entre la cantidad de gente. Sería la única manera en la cual te sería arredituable. Pagar 30 dólares para ver esa película te compras el DVD. Porque lo estás comprando a precio DVD. Para eso compras el DVD y la ves las veces que quieras. No necesariamente tenés por qué pagar el costo, porque tampoco significa que te vas a quedar con la película. La vas a ver en el servicio de streaming, pero... No sé. No sé hasta qué punto para la gente va a ser arredituable. No pongan en la caja de comentarios si ustedes creen que esto puede ser arredituable. ¿Por qué? Porque yo por ahora no lo veo. Lo otro es que este es un intento desesperado de evitar la caída. Y lo lograron viendo las gráficas de las acciones. Lograron evitar un colapso de las acciones ahora que se estaba tratando de recuperar Disney y lograr una cierta estabilidad. El problema es que, como todo, estos están apostando a septiembre. O sea, estos tienen un mes para sacar alguna cosa más. ¿Y qué es lo que tienen para sacar? Y no mucho. Está apostando a Marvel. Está esperanzado en que los lanzamientos de Marvel para Disney Plus levanten todo. El problema, muy simple. Hay tres programas de Disney Plus. La gente, sobre todo los inversores, están preocupados que solamente el Mandaloriano se lanzaría este año. Y Chapek dijo que quiere seguir sacando novedades porque cada vez que saca algo nuevo, la gente se suscribe a Disney Plus. Es novedad. Dice que los lanzamientos de los programas de Marvel dependen del reinicio de producción. Pero también dijo que tienen esperanzas al respecto. Ya cuando decís que tenés esperanza, es un deseo en una realidad. El deseo de Disney también dijo que The Falcon and the Winter Soldier, WandaVision y Loki son grandes espectáculos. Es una prioridad tal que esperamos que esto llegue pronto. Y se está hablando que se va a hacer un día del inversor de Disney en los próximos meses para hacer anuncios sobre el contenido de Disney Plus. Esto es todo como para calmarlo y decirle que está todo bien. Con respecto a The Falcon y El Soldado del Invierno, originalmente se suponía que se lanzaría el 17 de julio. Pero la serie se retrasa indefinidamente ya que la filmación aún debe completarse. WandaVision también tiene que completar la filmación. Y Loki no tiene fecha de lanzamiento. Se lanzaría en algún momento al principio del próximo año, por lo que el programa aún podría estar en camino para su lanzamiento al principio del 2021. Suponiendo que Disney no tenga que retrasar tanto a Falcon como a WandaVision. O sea, actualmente Disney está manoteando de lo que tiene, que es muy poco. Se está planteando la posibilidad de sacar la versión de George Lucas de Star Wars. Que yo creo que sí, que lo haría porque ya está grabado, ya está filmado. Como para agregar contenidos, porque para nada más. Está siendo drenado las arcas de Disney. O sea, todo el dinero que hizo se le está drenando. Pero además tiene obligaciones del punto de vista de los préstamos que ha pedido. O sea, tiene que pagarlos. Y no está generando dinero. Estas bombas de humo siempre las tira Disney. Creo que están todos en la misma, porque ya les traje lo que son las deudas. Y todos los estudios están, que se ahogan. Disney Plus salió tarde. Creo que ha salido muy tarde. Y no veo mucho contenido realmente que pueda traer. Realmente no lo veo. Y si la idea en realidad de este servicio para que sea rentable es pagarte 30 dólares por película. Salvo que sea una película muy, pero muy esperada. No creo que mueva tanto. Y Marvel ya no mueve lo que movía hace años. Porque Disney quemó la licencia. La Quemados va sacado de a tres películas, series, de todo. Cuando con Netflix. Netflix prácticamente usó la licencia cuando era más rentable. Y actualmente ya como que no hay mucha cosa más. No hay atractivos tampoco para las próximas películas. Los actores que quedan no son carismáticos. Los pocos que quedaban, que podían mover taquillas, ya se está planteando cambiarlo. Supongo que será por un tema de costos para abaratarlo y traer actores nuevos. Y está complicada. Realmente está complicada. Pero bueno. Creo que esto es un buen resumen de todo lo que hay sobre Disney. Así que voy a esperar sus comentarios a ver qué opinan al respecto de todo esto. Y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias!